Leo esta cifra sencillamente escalofriante. La deuda externa de Venezuela es de 161.371.173.132 dólares estadounidenses. Eso significa que cada venezolano debe 5.596 dólares, es decir, 43 veces el salario mínimo integral de 130 dólares. Al cierre del 2023, la deuda equivale a 166% total del total de la economía venezolana, que ese mismo año fue de 97.116 millones de dólares, según el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué nos dicen cifras de este envergadura? Vamos a la ciudad de Washington. Allí está Gustavo García, economista egresado de la Universidad Central de Venezuela con maestría y estudios de doctorado en la Universidad de Boston. Fue coordinador del sector fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo y fundador y primer director de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera del Congreso de la República entre 1997 y el año 2000. Y fue miembro del equipo negociador de la deuda de Venezuela durante aquel famoso Plan Brady. Gustavo, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Buenos días, César. Un placer saludarte. Gustavo, el informe Saldar la deuda, Saldar Venezuela, en el cual tengo entendido, has tenido una participación muy importante, nos da este tipo de cifras que acabo de leer. ¿Qué nos dicen esas cifras, Gustavo? Esa cifra lo que nos dicen es que en condiciones normales, esa deuda actualmente es prácticamente impagable. Así como tú lo comparaste con el salario mínimo integral, podemos compararla con el valor económico que cada año se agrega a la economía, que es el producto interno bruto, es el tamaño de nuestra economía. Calculado a finales del año pasado, como esa cifra, también es calculada el 31 de diciembre del 2023, es aproximadamente, ya tú lo mencionaste, alrededor de 165%. O sea, más de una vez el tamaño de la economía. Y es muchas veces el valor de exportación, dado que esa es una deuda en dólares, también tenemos que tomar en cuenta la capacidad de pagarla en dólares, cuánto genera el sector público en dólares. Esa es una deuda solo del sector público. La deuda privada externa es realmente muy pequeña. Eso es básicamente deuda del Estado venezolano, entre el gobierno central y PDVSA. Hay un bono chiquito de LECAR, pero nos vuelve a detener en eso. Eso significa que el Estado venezolano, con todo lo que genera de exportaciones, ni siquiera que generase, que utilizase todas las exportaciones del sector público para pagar esa deuda, pasarían mucho más de 10 años y no podríamos utilizar los dólares de exportación para otra cosa que para pagar deuda. Es evidente que esa deuda tiene que ser reestructurada. Fue adquirida durante años del boom petrolero y entre el 2015 y el 2018, que colapsa la producción de PDVSA, antes inclusive de las sanciones, ya esa deuda se hizo una carga muy fuerte, porque la economía pasó de 350 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto a menos de 100 mil que está todavía. Y lo que es peor, César, esa deuda no se paga desde finales del 2017. Venezuela, dicho en lenguaje popular, es un país maula, con los bonistas de PDVSA, de la República, con las empresas que fueron confiscadas y no pagadas, que acudieron a procesos de arbitraje internacionales, el mecanismo que Venezuela había aceptado, lo perdió, no paga, contratos grandes con distintos tipos de contratistas, tanto PDVSA como la República, que tampoco los para. Lo que ha habido es un mutismo del gobierno con todos los acreedores internacionales, y por eso Venezuela está empezando a ser demandada, con la confiscación de bienes que eventualmente se van a producir. Tenemos un caso, CIRGO, está siendo demandada, no por deudas de PDVSA, porque de aproximadamente unas 26 demandas, solo una corresponde a un contrato de PDVSA que fue suspendido y que es un otro relativamente pequeño dentro de ese total. Son menos de mil millones de dólares de una deuda adjudicada para CIRGO de 21 mil millones de dólares de demanda, que eso representa más de una vez el valor de CIRGO. Entonces, lo que está ocurriendo, como acaba de pasar con Conoco y el proyecto que tenía Venezuela gasífero en Trinidad, que la Corte Suprema de Justicia de Trinidad reconoció la demanda de Conoco Phillips y embargó ese proyecto, porque bueno, Venezuela no pagó la confiscación de Conoco. De hecho, César, mi impresión es que Venezuela va a un proceso de aislamiento financiero y comercial, más allá del hecho político, del desconocimiento del resultado de las elecciones por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, y la mayor parte de América Latina, porque vamos a ser víctimas de montones de demanda para embargar cualquier bien comercial o financiero del Estado venezolano en el exterior. Gustavo, dijiste, tu primera frase fue el apidario, la deuda es impagable. Bien, no hay cómo pagar esto. Hay que reestructurar, pero es imposible reestructurar con las personas que precisamente nos endeudaron. No gozan de ningún tipo de crédito y vamos, como decías, al aislamiento financiero. Si pensamos en el ciudadano de a pie, en ese venezolano del común, que según este cálculo está debiendo 5.596 dólares per cápita, ¿qué le va a hacer? ¿Qué va a hacer de su vida en los próximos años? Creo que para los ciudadanos comunes eso va a implicar menor disponibilidad de bienes y servicios importados. Por lo tanto, esos bienes o van a escasear o van a subir de precio significativamente. En segundo lugar, la imposibilidad del sector público de recuperar la calidad de los servicios públicos, porque no tiene los recursos y además si los tuviera, salvo que haga transacciones escondidas con Irán, Rusia, China. Aunque yo creo, dudo que China se preste a eso porque tiene relaciones comerciales con Europa y Estados Unidos que van por todos los mecanismos formales, China no entra, por muy aliado que sea, políticamente el gobierno no entra en esas transacciones ilegales. ¿Qué va a ocurrir? Si Venezuela, si el Estado venezolano suponte hace un depósito en el sistema financiero internacional para reparar las turbinas de Google o para comprar fuel oil para las plantas termoeléctricas, etcétera, ese dinero probablemente se lo embarguen. Eso le pasó a Argentina entre el 2012 y el 2016, que puso a Argentina contra la pared prácticamente de rodillas porque le empezaron a decomisar, a embargar activos en el exterior, desde un buque escuela, un avión y un depósito que hizo para pagar la deuda, que sí se había reestructurado, cuando depositó el dinero para pagar los intereses, también le fueron embargados, porque van a hacer órdenes internacionales de embargo, porque es un país que tiene siete años que no responde ante sus acreedores internacionales, no se presentó en alguno juicio, no respondió nunca a cartas, no respondió llamadas telefónicas, es decir, un deudor escondido que demostró la mala intención de no pagar, que no tenía disposición a responder por su pasivo. ¿Y cuál es la excusa para ese proceder, para no pagar? Bueno, excusa no dieron ninguna, las empresas que confiscaron no justificaron porque esas empresas no las pagaron. Te pongo un ejemplo, el Estado venezolano mandó a reparar una fragata de la Armada Venezolana, de la Marina Militar Venezolana, lo reparó una de las grandes empresas fabricantes de armamento militar en el mundo, que es Northrop Grussman, se terminó de hacer la reparación, devolvieron la fragata reparada y Venezuela simplemente no respondió ni las llamadas telefónicas, no pagó. Es uno de los que está embargando siglos. En el caso de los bonos, como te digo, desde el año 2017, Venezuela no paga ni siquiera los intereses. Es más, esa, Venezuela está en deuda con agencias internacionales, oficiales, de países que son países con los cuales Venezuela tenía relaciones diplomáticas y comerciales normales, llamado Club de París. Ahí está la agencia de cooperación alemana, la agencia de cooperación italiana, española, inglesa, etc. Ahí tenemos una deuda de 7.200 millones de dólares que tiene siete años por el cual el país no responde. Deuda con dos organismos multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. También el país más nunca respondió, rompió relaciones con esas instituciones y no paga. Es decir, es un deudor maula escondido. Es decir, es un delincuente. Es un delincuente. Es un delincuente y por eso están yendo a los tribunales. Esa noticia no ha salido mucho en Venezuela, pero, por ejemplo, hay más de 15 bonistas, acreedores de bonos venezolanos, que ya demandaron a Venezuela en los tribunales de Nueva York y tienen muchos de ellos ya órdenes en barbos. Con un agravante, César, porque esos contratos de deuda tienen lo que llaman pago adelantado de deuda en caso de impago, en caso de impago, se le dice en inglés que es la jerga financiera internacional. Entonces, suponte, un bono que se vence, el bono PDVSA 2030, se vence en el 2030. No se están pagando los intereses. Durante siete años no se han pagado. El bono se vence en el 2030. Pues esos acreedores tienen derecho a pedir el pago adelantado de toda la deuda porque Venezuela no le paga los intereses. Y algunos de ellos, en efecto, están demandando por el pago adelantado de la deuda. Esto está produciendo un enredo legal de una magnitud impresionante. O, por ejemplo, como la Corporación Andina de Fomento decidió que lo que Venezuela no paga y está en deuda con la CAF, lo van a deducir del aporte de capital de Venezuela en esa institución porque nunca respondió a las solicitudes de los directores, los gerentes de la Corporación Andina de Fomento, de que por lo menos presente un plan de pago de esa deuda. Dios, Dios mío, Dios mío. Bueno, Gustavo, qué decir después de una relación como esta tan fuerte que nos acaba de dar. En conclusión. Mira, mi conclusión es que Venezuela pudiera resolver este problema si se reconecta, se reinserta en el sistema financiero internacional. Eso va a pasar inevitablemente por acordar un programa económico y financiero con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y de esa manera empezar un acuerdo de reestructuración de deuda en el cual seguramente tiene que extenderse el plazo de pago, una reducción de capital como se hizo en el plan Brady y dar garantías de que en efecto va a pagar, tiene que demostrar cuánto puede pagar, que tiene disposición a negociar, que tiene disposición a pagar y reestructurar la deuda hacia el futuro con las proporciones que Venezuela tiene hoy de su tamaño de economía y de su capacidad de exportación. Y puede ofrecer que si nosotros aumentamos el volumen de producción de manera sustancial, en el futuro parte de esa reducción se puede reconocer. Bien. Gustavo, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ti, César. Con mucho gusto. Gustavo García, economista desde la ciudad de Washington. Una pequeña pausa y al regreso ahora sí vamos a México.